¿Por qué te llamaron a ti en Panamérica? Mira, mientras den todo en la cancha por el equipo, creo que no me importaría si estuvo en América o en otros. ¿Ves? Mientras dé el corazón. Claro que afuera. Mira, te voy a confesar algo. Jerry estuvo así de irse a las chivas. Pero le acabo de preguntar que si lo buscaron de chivas, de la América, ¿qué dijiste? Sí, porque fíjate que yo tuve un problema con Cruz Azul. Digo, sacando a la afición y sacando al equipo, que estaré eternamente agradecido. Los personajes que de repente me tocaron ahí, en un momento cuando yo me voy a Toluca y regreso a Cruz Azul con seis meses más de contrato, el director deportivo en ese momento me deja sin jugar. ¿Quién era? Pasó, era este, no, 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 era Yayo de la Torre. Él fue el que me dejó sin jugar. No, güey. Seis meses, güey. Y yo le decía, oye, pero pues tengo contrato. No, pero pues ya hay dos en tu lugar. Bueno, déjame ser el tercero. Y si soy mejor que el uno y dos, pues me va a meter. Pero ni resultados. Bueno, güey, resulta que no me metió y me dejaron increíblemente. Hace tres, cuatro meses estaba en la, fue mi última convocatoria con Osorio en la selección. Jugamos un partido contra Senegal en Miami. Regreso con Toluca, se termina la temporada, voy a Cruz Azul y me hace eso, güey. Entonces, este, después de eso, pues seis meses me quedo sin jugar. Entonces, se me terminó el contrato y yo hablé con él. Le dije, mira, está bien. Yo sé que aquí ya casi, porque casi, casi como que apestaba. Y le dije, oye, güey, si tengo un contrato y no me das chance ni de entrenar, sí, entrena en la 20. Entonces, estuve entrenando seis veces. Fui el mejor pagado en la sub-20, güey. Pero, espérame, grave error del llave de la torre cuando él no ganó absolutamente nada. Ah, bueno, güey. Ya pasó, pero. Pero eso es lo que te digo. Si él hubiera terminado en el América, después de haber estado en Cruz Azul, estoy segura, no porque sea mi marido, hablando futbolísticamente de sus cualidades y todo, hubiera terminado en el América y hubiera puesto el mismo corazón que puso para Cruz Azul, para el equipo en donde esté. Sí, porque es profesional. Si llega un jugador del América a las chivas, mientras deje todo en la cancha, bienvenido sea. Oye, a ver, hay unos puntos aquí aclarados. Eso, faltan más Jerry y Flores. Exactamente. Sí.